Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 10. El Príncipe Moro. Autor Fernando Paz Castillo. Yo conozco un cuento de un Príncipe Moro que halló en el fondo del mar un tesoro. Un hada muy mala lo hizo por diosero. Le quitó su reino con todo el dinero y todas las cosas que en el reino había. Solo su perrito muy fiel lo seguía. El Príncipe andando al fin vio un lugar. Se le acercó un hombre y le quiso hablar. Mas, como era moro, nadie le entendía y por fuerza el pobre tuvo que callar. Un día el príncipe cansado de andar quiso arrojarse de cabeza al mar. Adiós, patria mía, le dijo a las olas. Cielos de mi tierra, costas españolas, que no veré más. Adiós, vida. Adiós. Del fondo del agua surgió una voz. Dirías el canto de una sirena que le llenó el alma con su melodía y el Príncipe inmóvil clavado en la arena. Miró que del fondo del agua salía una linda moza de carne morena. Era el hada mora que lo protegía. Príncipe, dijo. Tu voz, tu tristeza, cruzaron las aguas y me han conmovido. Le tendió las manos sobre la cabeza y el Príncipe vio su reino perdido. Allá está mi reino, dijo alucinado, enseñando el vago azul de la mar. Oh, Príncipe mío, no lo has conquistado aún, dijo el hada. Hay que trabajar. Y le dio un anzuelo para que pescara. Atado a la punta de una larga vara, el cordel tenía anzuelo y plomada. Luego, entre las ondas, se fue hundiendo el hada sobre la infinita dulzura del mar. El Príncipe entonces se puso a pescar. Y pasaron días y no pescó nada. Su vida se hizo cada vez más dura. Apenas tenía prendas de vestir. Le llegaron horas de hambre y de amargura y estaba cansado hasta de vivir. Por fin el anzuelo trajo un pescadito que era como de oro a la luz del sol. El ojo vivaz, el cuerpo chiquito y coloradito como un caracol. Al ver al buen moro le dijo al oído, tírate a las aguas conmigo en la mano. Como un rayo el Príncipe se lanzó atrevido y bajó hasta el fondo del mismo océano. Y cuando volvió, con el pescadito aún en la mano, estaba en las playas del reino perdido. Frente a él, vestida por la luz del día, con los pies desnudos en la húmeda arena, vio una linda moza de carne morena. Era el hada mora que lo protegía. El pescado en sus manos se volvió un puñal. Una voz muy suave como de cristal le dijo, Príncipe atrevido, ve a tu palacio, entra decidido, que a tu paso franco se abrirá el portal. Tus viejos sirvientes, los que te han criado, saldrán para verte. Y alborozado, Antonio Tuayo, aquel viejecito que sobre los hombros te llevó a cabrito, tartamudeando, ansioso de hablarte, con sus nobles barbas, barrerá la alfombra, Príncipe querido, para saludarte. Mas si el hada mala se acerca en la sombra, y te dice amores y amante te nombra, no escuches sus voces, húndele en el pecho el puñal que llevas del lado derecho del cinto. ¿Y qué pasó? Que el príncipe tonto se quedó encantado, oyendo sus voces y el reino encontrado de nuevo perdió. Y el puñal se tornó pescado y se volvió a la mar. Y el príncipe, como le quedó el anzuelo, dicen que de nuevo se puso a pescar. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales Gracias por ver el video.